El Evangelio del día Estamos celebrando en el día de hoy una fiesta muy especial. Vamos a iluminarla con el Evangelio del día. Del Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, versos 11 a 17. Cierto día, Jesús iba camino de una ciudad llamada Naim e iban con él sus discípulos y mucha gente. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda la comarca y por toda la Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia ha visto en esta escena como un retrato de lo que después pasaría cuando Jesús se encontraría con su madre. Ella también viuda. Ella también madre de un único hijo, él. Y iba él camino a la muerte. Una escena que entonces se trasvasa y se traslada de esta viuda de Naín a la viuda que realmente está sufriendo porque su hijo muere, que es María. Lo importante es cómo, en primer lugar, Jesús ama a su madre. Y cómo Jesús ama a la mujer que sufre. Y por eso entonces se compadece de esta mujer que está sufriendo por la muerte de su hijo. Y resucita a ese hijo. Muchacho, levántate. Y aquel joven se incorpora y toma la vida. Igual que Jesús en la cruz, a la voz del Padre, resucita y es para nosotros eterno Salvador. Pero nos enfocamos hoy en María, la fuerte, la dolorosa fuerte, aquella que sabe sufrir. Porque es que el dolor nos toca a todos. Pero lo que hay que aprender es a sufrir. A sufrir como María, que al pie de la cruz está fuerte, está firme. Porque la esperanza la sostiene y porque el amor la ilumine. Que nosotros, frente al dolor, nunca nos creamos totalmente abandonados, tirados al azar, sino conducidos por el amor. Y como María, la Virgen dolorosa, estemos viviendo siempre las penas de la vida, las dificultades y las luchas, con la valentía que ella nos enseña, con la esperanza que ella vive, porque todos creemos en Cristo Jesús. De quien nos venga su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.